bendiciones mi gente nos encontramos aquí en milagro encontramos aquí como siempre a nuestro amigo don fausto don fausto le venimos a traer un poquito de agua para para el sol mucho sol y está fuerte el agua tomas un traguito de agua está bien fresquita trabajado faltó dignamente cara limpia el mensaje de la sociedad que le puede decir usted trabajador ya trabajador de los jóvenes que trabajan dos autos corta lo que está haciendo es separándonos y separando todo lo bueno todo lo bueno para llevar a la chamba ganándose el pan todos los días don fausto ahí está la chatarra de una casita para vivir para el sol bendiciones auto lo dejamos que siga elaborando